¡Licencia y registro, por favor! ¡Licencia y registro, por favor! Bien, parece que todo está bajo control. ¿Qué, no dijiste que Raft era segura? ¡Lo era! ¡Vamos! Tal vez no sea tan malo como parece. Adoro tu optimismo, pero en mi experiencia, cuando se ve mal, suele ser peor. ¡Cuidado! ¡Jory! ¡Me respaló! ¡Te detengo! ¡Resiste! ¿Estás bien? Sí. ¡Bienvenido a la fiesta! ¡Costo a tiempo para los fuegos artificiales! ¡Ya no habrá libertad condicional, chicos! ¡Electro, ¿por qué dejas salir a todos? Iré al centro de control a ver qué tan mala es la situación. De acuerdo, me uniré a la fiesta. ¡Regresen en silencio a sus celdas y cierren la puerta al entrar! ¿Bien? ¡Por favor! ¡No volvete a las tareas, araña! ¡Se haré impagar por...! ¡No volvete a las tareas, araña! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Rápido! ¡Más ganando! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! Eso no suena bien. ¡Ah, hola, Rino! Espero te gusten las sorpresas, Spidey. ¿Sorpresa? ¿De qué está hablando? Oye, ¿cuál es tu situación? ¿Yo? Estoy en una prisión con los criminales que he encerrado en hoy. Demasiado bueno para ser cierto. ¡Scorpion! ¿Puedes esperar un minuto? ¡Estaba en una llamada de negocios! ¡Lo tengo! Te perdí por un segundo. ¿Estás bien? La verdad es que no. Electro, Rino y ahora Scorpion andan sueltos. ¿Qué pasa en el resto de la prisión? El sistema de cámaras casi está listo. Te informaré. Bien, seguiré rastreando a Electro. ¡Te mataré! ¡No esquivarás esto! ¡Tráiganlo aquí abajo! ¡Nadie me encerrará otra vez! ¡Vamos, Spiderman! ¡Creí que era una persecución! ¡Debo detener a este equipo! ¡No puedes detenerme! ¡Pero me halaga que lo sigas intentando! ¡Si me dices para quién trabajas, te lo pondré fácil! ¡Criete! ¡Nadie me ha aceptado esa oferta! ¡Detengo! ¿Holchul? ¡Tiempo sin verte! ¡Vamos a tener mucha diversión! ¡Perdón, no hay tiempo para hablar! ¡Sigues aquí, eh! Bien, tengo las cámaras de seguridad activadas. ¿Cómo se ve? Bueno, parece que escapó toda la población penal de Rara, incluido Marcy Lee. Con esto, son cinco de tus peores enemigos de vuelta en las calles. ¡Por un segundo pensé que hablabas en serio! Lo digo en serio. Tengo que irme. Algunos se dirigen a la ciudad. ¡Es una locura! ¡Sigue buscando! ¡La fiesta casi acaba! ¡Electro! ¡Alto! ¿Te gusta mi traje nuevo? Elegante. ¿De dónde salió? De un club exclusivo. ¡Electro! ¡Concéntrense! ¡Hijo que no lo matáramos! ¡Buena idea! De hecho, no tenemos que hacer esto si no quieren. ¡Claro que queremos! ¡Aaah! ¡Hijo que no podemos! ¡Ahh! ¡Aaah! Doctor Octavius. Primera y última advertencia. Aléjate de nosotros. Cada uno tiene un trabajo que hacer. Sus deudas estarán pagadas cuando terminemos. ¡Vayan! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! La verdad. Soy Mary Jane Watson, con un informe especial de Daily Viewwood sobre el ataque a DIO terrorista. May, ¿estás bien? Sí, bien. ¿Puedes pasar esos por mí? Claro. Por Sable International, que mantienen un estricto control en todos los puntos de tránsito. Por toda la ciudad, policía y agentes de Sable luchan contra los fugitivos de Riker y de Raft. Por su parte, el alcalde Osborn atribuyó a Spider-Man la fuga de la prisión y la enfermedad que afectó a toda la ciudad, y lo señaló como fugitivo. Pero aún no ha presentado pruebas. Y muchos creen que el alcalde solo está desviando la culpa, ya que un informe exclusivo del Viewwood reveló que esta enfermedad se originó en un laboratorio secreto y no regulado de Oscorp aquí en Manhattan. El alcalde Osborn insiste en que Oscorp está trabajando en un antisuero, pero no ha proporcionado más pruebas para apoyarlo. No es necesario hacer esta afirmación. Doctor Octavius, ¿por qué? ¿Cómo llegamos a esto? Llamaron del hospital Te fuiste sin permiso Tengo que trabajar Los médicos dijeron que aún tienes 14 huesos rotos Lo que significa que me quedan 192 huesos sanos Gracias por cuidarme, por cierto Lo difícil fue estar escondido de Sable Sabes que te marcaron como objetivo prioritario Acepto el honor con humildad ¿Qué le pasa a nuestra ciudad, Yuri? No lo sé Parece el fin del mundo Tal vez lo sea